Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Hoy Deportes al Aire de Día, lunes 7 de octubre, post superclásico, post récord de paredes, post show de Roberto Tobar. Arrancamos con los titulares. Ahora cobró Tobar, el juez nacional no quiso terminar el partido entre Colocola y la U cuando se había cumplido el tiempo de reglamento y los albos lo aprovecharon para llevarse el superclásico 186. Con la derrota, Universidad de Chile permanece en zona de descenso y ahora sí que sí, muchachos. Tendrá una final del mundo ante Quique en el nacional en 11 días más. Increíble. ¿Por qué el Buya lo volvió a perder en el Monumental a pesar de ser uno de sus mejores primeros tiempos del semestre? ¿Qué conclusiones puede sacar Caputo? Ahora una cosa, ojo con esto, ojo con esto. ¿Fue realmente una derrota que sentencia a los azules? ¿O no fue para tanto en relación a la verdadera lucha que tiene el equipo laico? Lo conversamos. Para siempre en la historia. Esteban Paredes aprovechó un inexplicable regalo de Matías Rodríguez y marcó su gol 216 en torneos nacionales, consagrándose así como el máximo goleador en el del fútbol chileno. Más allá del récord, su actuación en el superclásico fue casi de actor secundario, por lo que nos hacemos la pregunta. ¿Debe seguir jugando tras el término del campeonato en diciembre? Pirulácticos Reload. La Católica pulverizó a Cobresal por 5 a 0 en el Estadio San Carlos de Apoquindo y ya se prepara la corona del torneo del fútbol nacional. Y, se preguntan todos los hinchas, ¿cuándo a nivel internacional? Además, te contamos absolutamente todo sobre el preocupante presente de los tenistas nacionales en la ATP a tan solo un mes de la Copa del Mundo de Madrid, la actualidad del Mundial de Rugby que se juega en Japón y el devenir de los futbolistas chilenos en el viejo continente. Esto y mucho más en el Hoy Deportes al Aire. Bueno, muchachos, estamos acá entonces en el Hoy Deportes al Aire de Día, lunes 7 de octubre. Saludos inmediatamente a los concertulios ya de siempre. Al Colorado que viene en su mejor momento. Más colorado que nunca. Más colorado que nunca. Ay, picante. ¿Cómo estás, Colorado? Bien, feliz. Me imagino que un fin de semana extraordinario. No, buen fin de semana en todos los sentidos. Familiar futbolísticamente. Ha sido bastante redondo. Con harto fútbol que analizar, muchachos. Así que... Van a un regalón, ¿no? Por favor, Tomás, ¿cómo estás? Tomás. ¿Cómo estamos? Bien. Calor y bien la capital. ¿A cuánto estamos? Más de unos 25 grados. Aproximadamente 25 grados, Jaime. Desde temprano, altas temperaturas en la capital. Ya estamos entrando al verano, primavera, verano. Y bien, empezando esta nueva semana con información picante, como le gusta decir a usted. Pero arrancamos con todo, Jaimito. Así es. Súper clásico. 186 del fútbol chileno. Se llevó, ¿no es cierto? Se robó todas las miradas el fin de semana, por lo menos a nivel nacional. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentaron por el campeonato nacional en el Estadio Monumental. Lo ganó Colo Colo 3 a 2, ¿ah? Y bueno, lo que decíamos en titulares. Partamos rápidamente. Dos cucharadas y a la papa nomás, ¿ah? Al Pampán vino vino. Al César. Sí, sí. Lo que es del César. ¿Tenía que haber terminado el partido? ¿Previo al córner de Pájaro Valdez? No. Encuentro que en esa jugada, Tobar, cuando indica el... Sí. ¿Tú vas a defender a muerte? No, no, no. Voy con lo justo. Voy con lo justo. Dale. Cuando Tobar indica que saque de esquina y lo ejecuta Moucher, cuando Tobar indica, da 92.45 el... El... El reloj. El reloj. Así que estaba dentro del tiempo en donde Tobar dice se puede ejecutar el córner porque está dentro del tiempo adicionado. ¿Un minuto? Luego de eso no... Porque uno podría decir... Ah, no. Luego de ese minuto no sabría decir. Como no lo acabó, compensó, quiso dar un minuto más. Uno podría pensar, ¿no? No, no, no. No digo que pasó por ahí la derrota. No, la derrota fue... La derrota de la UFU es jugusta. Fue jugusta y el triunfo también. Ahora yo me pregunto, si hubiese sido al revés. Si la UFU ganaba en el minuto 94, a Colocoro no es un mental. Por favor. Por favor. Si hubiese dicho algo, ¿no? Porque yo no escuché a nadie del CDF que tenía en la fiesta de armada, digamos, el show armado. No, el show no estaba armado. El show estaba listo hace tiempo. ¿Sí? Sí. Las gráficas, todo. Calzó todo. Sí. Sabemos, Jaime, que CDF se guardó hace una semana atrás grababan, gráficas armadas, panfletos armados, tarimas armadas, entrevistas armadas, notas armadas, Colocoro tenía todo armado. Tobar se cambió la camiseta en el primer tiempo. Es un dato de la causa que se cambió la camiseta, no lo utilicen nada más que eso, porque no se notaba. Y dio un minuto de recuperación extra, ¿no? Digo, tenía que ganar Colocoro, Tomás, ¿o no? Por favor. Para mí el empate era lo más justo. Creo que en esa jugada, claro, uno en los nervios del momento... ¿Se podía preguntar? ¿Tenía que ganar Colocoro? Yo creo que Colocoro, a diferencia de lo que dice Colorado, Colocoro para mí no fue superior a la U. Creo que el mediocampo de la U fue superior al de Colocoro donde pasa el juego. Creo que este gol del último minuto y que, en verdad, en el CDF nunca nombraron este tema de que estaba pasado de tiempo. Fue más... Ni lo dirán. No, fue más comentario entre la gente. Yo creo que la U no puede estar desconcentrada al minuto 94 sacando un empate. No puede estar desconcentrada. No puede pasar lo que pasó. 93. 93, 94 da lo mismo si era o no el tiempo. Es la última jugada. Falló el arquero anteriormente. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer este concepto del que hablamos durante todo el año. La jerarquía. No puede ser que, defendiendo un empate en un estadio que a la Universidad de Chile le cuesta, el portero salga de tiempo. Es la última jugada. Era un balón muy fácil. Colorado, tú que eres arquero, lo sabes. Y eso produce el 3-2 de Colo-Colo. Yo creo que la Universidad de Chile no hizo un mal partido como planteas tú de haber sido uno de los mejores primeros tiempos de la era de Caputo. Eso te quería decir porque a mi juicio el primer tiempo de la U fue el mejor de los últimos 20 años en el Monumental. Sí. A mí me pareció lo mismo. No asistió el partido, se lo vio cómodo en la cancha, atacaba Colo-Colo-Colo-Colo, no encontraba las armas, no tenía juego. Me parece que el ingreso de Proboste fue un error de Salas, claro, no quería dar su brazo a torcer. Un desacierto. Totalmente un técnico tosudo. Si él ponía a Pajora Valdés por ahí me iba a decir que le hicieron la mano o qué sé yo. Me parece que la U fue superior al elenco Albo. Se puso en ventaja con un penal justo. Una buena para Tobar, cobró el penal. Sí, se demoró, sí, se demoró. ¿Por qué se demora? Ahí le avisan. ¿Por qué demora? Es que se notaba mucho, yo creo, ¿no? Tuve que cobrarlo. ¿Por qué no lo vio, tal vez? Lo que yo te quiero decir es que... A ver, no, a ver, Tobar, sabes que... Bueno, a veces se equivocan los árbitros. Alguna vez a un guardarín se le cayó el banderín, ¿no? Justo, pero justo en el momento. O no, o estoy loco, estoy inventando. Bueno, así como a alguien se le cayó el banderín, bueno, ahora le dijeron, sabéis que cobra. Veamos la acción, ¿cómo es? O sea... No, fue penal. No, va al centro, Rossi va con la mano arriba de cabecear, penal, pero Tobar no cobra el penal, sino que como que espera lo que le diga a su asistente, que en simultáneo al asistente se le venía la banca de la U encima. Porque el asistente no cobró el penal. No levantó, levantó banderín. Pero ¿en qué momento Tobar decide cobrar el penal? Porque fue penalazo. Entonces, hay un bar oculto, hay un bar oculto que no sabemos, no sé, entonces... Porque fue raro el cobro, porque fue muy evidente, la gente de la U se tiró encima del juez de línea y de repente, ¡pum! Penal, sin previo aviso de nadie. Puede que esté actuando como de oficio, ¿no? Puede ser que ahora... Desde las sombras. O sea, bastante raro también, se demora mucho en cobrarlo y tampoco veo, como dice Tomás, una levantada de banderín del asistente. Entonces, ¿quién es el que cobra? Tobar a lo mejor cuando la jugada sigue y ve que está toda la gente encima de él jugando un penal a lo mejor tuvo que reaccionar y tener la memoria fotográfica de la jugada y cobrarlo. Más allá de eso, me parece que lo que hizo lo que estaba haciendo Espinosa, Moya en el mediocampo, Leo Fernández con Oroz, que por fin, por fin pudieron jugar juntos, le daba esa tranquilidad a la U, tenía la pelota, la manejaba, me acuerdo una jugada por izquierda donde la pisa deja en el suelo a suazo, jugaba casi a Piachere. Sí, la U estaba muy bien en el primer tiempo, hizo el penal, muy bien pateado por Espinosa, tuvo otra luego de Oroz absolutamente solo en el área chica que no se puede creer. ¿Cómo definió? Mira, fíjate, 2-0 en el primer tiempo, que hubiese sido justo, inicia la segunda etapa, primera jugada de la misma, clarísima para Leonardo Fernández, 3-0 ante los 5 minutos del segundo tiempo, se acaba el partido. Y nadie hubiese dicho nada, se acaba el partido. Nadie hubiese dicho nada, porque yo creo que la U estaba sacando esa ventaja tanto en el marcador como en el juego, porque se impuso en el mediocampo, yo creo que ahí estuvo la clave de la U para ganar mucho terreno en el primer tiempo, para mí, impresentable lo de Rossi, entre patadas, poco fútbol y faltas infantiles, un suazo que es, con su corta de los más experimentados de este mediocampo que presentó Colo-Colo, y un proboste que es, lamentablemente, se lo consumieron los nervios, fue un chico que prácticamente no influyó en el juego, y ahí es donde la U aprovechó este espacio para generar peligro, para generar dudas en la defensa de Colo-Colo y en el equipo entero. Ahí está donde la U falta y carece jerarquía para definir estos duelos donde a la primera no te perdonan, a su oso le quedó una jugada que estaba aislada de lo que venía en el partido y te la clave arriba. Lamentablemente la U tiene un mano a mano Leo Fernández y se la tira a las manos. Ahí es donde este concepto de jerarquía que hemos dicho reiteradamente, es donde Colo-Colo le saca una gran ventaja a la U y por eso la U hoy en día está ahí, porque la U, como han dicho el CDF, que me parece una falta de respeto de todo lo que ha hecho este torneo, porque parece ya un canal de farándula futbolística, porque con este tema de los champúes de la U, tiran tallas, a Colo-Colo también, es como, hay pocas heridas ante eso. ¿En qué iba? Se me fue. Se me fue la moto. No, pero lo que yo quería decir era el tema de Proboste, como decías tú, que fue totalmente consumido por los nervios. El principal, era el 10 de Colo-Colo el día sábado en el primer tiempo y no se vio para nada. Tuvo una, un pase muy, mal errado que se lo da a Rossi en un momento de salida y esa fue la actuación de Proboste. Las principales llegadas de Colo-Colo en el primer tiempo fueron por la orilla a pelotazo limpio y a centro. Nada más. Moche muy bien. El tema de Opaso, Opaso que estuvo bien con Moche por el lado izquierdo. Opaso es un jugador lateral derecho que está por izquierda y cuando juega Ronald de la Fuente lo pone por derecha. Es irritante ver cómo el torneo de Opaso se magnifica, se tiene suelo. Es bastante... Irritante. ¿Sabes por qué? Porque al final, claro, a nivel local, por ejemplo, me acuerdo del Calule Meléndez que aquí repartía como enfermo, no le pasaba nada, me acuerdo, pero lo tengo patente. Copa Sudamericana, donde Colo-Colo llega a la final con Bori, con todos los chiches, va a jugar con Inquisimilas y Grima La Plata, lo revientan a patadas al Moreno, me acuerdo que le cortaron la frente, le pegaron en el suelo y no decía ni pío. Pelotazo de la cara. Así estaba. Sí, de acuerdo. Así estaba, pero claro, como lo hacen a nivel local, después por ejemplo el Partido del Topazo, va a jugar clasificatoria, va a jugar aquí, a Colombia, se va a tirar y no lo van a pescar ni en bajada. ¿Y ahí quién se perjudica? Pero ojo, ojo que Tobar estuvo bien, Tobar dejó jugar mucho. Tobar lo que hace, para mí Tobar no fue influyente en el Partido. En comparación al clásico anterior en el Nacional, la actuación de Gamboa fue desastrosa, paupérrima, hasta nefasta en el clásico pasado en el Nacional. A diferencia del arbitraje de Tobar en el fin de semana, no influyó para nada. O sea, hizo bien su trabajo, cobró el penal, porque la que pudo haber no cobrado y seguir el juego fue en el penal, que lo cobró mucho después. Pero más allá de eso, el arbitraje de Tobar no influyó y eso es lo bueno, porque se vieron muy buena expresión futbolística en el primer tiempo y al inicio del segundo los dos equipos. A mí también me molestó bastante que también es molesto y es que al minuto 70 de juego, 80, dos o tres jugadores por equipo al suelo agarrotados con molestias musculares y no habían jugado ni siquiera cuando no eran ni siquiera 70 minutos jugados. Entonces, también habla de un tema físico que da para hablar porque si la U está peleando fases de descenso, Colo Colo está peleando arriba Copa Libertadores, ¿cómo puede ser que cuando lleváis más, por lo menos una hora de juego, jugadores principales en tu equipo como Paredes, en el caso de Colo Colo, estuvieran en el suelo agarrotados con capacidad física? Se explica por la edad, se explica en la U porque dicen que el ayudante técnico de Cuelca, recordemos que la U ha tenido 3DT este año, dejó fundido al equipo. Se sabe que los equipos de directores técnicos argentinos que llegan tienen una carga de trabajo físico mayor, creo que la U terminó reventada. Para variar. Para variar, no es justificación. ya nos metemos en Colo Colo, pero rápidamente, ¿por qué volvió a perder la U nuevamente en el Monumental? Hablaban 19 años, hablabas tú de jerarquía, me parece que claramente tiene que ver con eso también, si a Colo Colo lo perdonas. A ver, si pudiste a los minutos 55 del partido ir 3 a 0 y al final vas 1 a 0 y te lo dan vuelta en 20 minutos, bueno, jerarquía, está bien. Factor Tobar, dice el Colorado que no, no creo que mucho, yo también asumo a este famoso estigma psicológico que tiene la U, la U iba a arruinar, no quería que le hicieran la fiesta en la cara, eso es lo que quería la U, no fue a ahogar la fiesta, fue que, oye, no queremos que no hagan la fiesta, nunca va a ganar al estadio, de conclusiones, nunca hay ni, entonces, está esta jerarquía futbolística y está esta idea de, oye, yo voy y gano en ese estadio, no existe eso, entonces la U reitera este mal resultado. en todo este torneo de 30 fechas, lo que más ha perjudicado a la U es el tema de los segundos tiempos, yo cuando, en el clásico, cuando veo a la U en el primer tiempo jugar con esa jerarquía, de quitarle la pelota a Colo Colo, el balón, atacar de forma constante y tener a Colo Colo metido atrás, para mí, como hincha también, es preocupante porque yo decía, Caputo lo que quería lograr era eso, por lo que me habían dicho durante la semana, era eso y lo hizo, entonces, ah, tu informante te dijo, sí, era que, el mismo que te dijo que, no, era que Caputo quería el balón a Colo Colo, por nada del mundo, sacar a Oroz y a Fernández de la cancha y ser protagonista, primer tiempo lo hizo calcado y también queda eso, que iba a hacer Colo Colo en el segundo tiempo, como va a reaccionar, también se venía, bueno, me da mano en Colo Colo, me da mano en Colo Colo, dale, déjame terminar, con el tema de la U, para mí son los segundos tiempos de la U que es lo que falla, independiente del perfecto primer tiempo que hizo el sábado en el Monumental, el segundo lo perjudicó totalmente. Rápidamente una conclusión de lo que pudo pasar en el partido, bueno, Leo Fernández y el Nico Oroz tienen que jugar sí o sí. Es que, es que sería atentar contra ti mismo, no poner a dos de los mejores jugadores que tienes técnicamente y comprometido, porque el Leo Fernández se comprometió apenas llegó a la Universidad de Chile, Oroz cumple un rol defensivo importante. que quería patear el penal. También. Sí, es evidente. Matías, Voce, Abeldaño Osvaldo, de Pueblo en el Arco, Camilo Moya, Camilo, Espinosa, Oroz, Oroz, Fernández, Venegas y Enríquez, Exactamente. Esa es la conclusión máxima. Tiene que poner ese equipo. O sea, Caputo, te hablamos de vuelta, tienes que poner ese equipo. Oye, Jaime, y qué curioso que la U, en la posición que está, ya encuentra el equipo antes de un Colo Colo que va segundo y aún tiene problemas de, es raro, es raro, no sé a qué responder eso, si Colo Colo tiene muchas variantes o no le hacen, o el DT no puede hacer lo que quiere, pero es raro, porque ahora la U encuentra el equipo estando en zona de descenso y Colo Colo aún tiene este problema con quien juega de 10, es raro. Mira, hicimos una pregunta en los titulares, ¿fue realmente una derrota que sentencia a los azules o no fue para tanto pensando en el verdadero campeonato de la U? Sí. Que no es pelear en el campeonato con Colo Colo y la Universidad Católica, que no es, que no viene a romper los 20 años de, no, no era eso. Salvarse del descenso, te la doy. Vamos a analizar eso, pero vamos con Colo Colo, dejemos eso en el stand-by, hablemos un poquito de Colo Colo, hablemos un poquito de paredes, hablemos un poquito del récord, ¿no? porque, a ver, la fiesta estaba armada como decíamos, a blanco y negro en conjunto con el CDF, y realmente se dio como tenía que darse, ¿no? Ganaste en el último minuto Colo, y hizo un gol paredes, que hay que decirlo, paredes está más fuera, paredes está más retirado que, no hizo nada en el partido. Paredes después del partido, un regalo de Matías. Le da el premio de figura del partido, lo entrevista y le dice que va a pensar, porque el viernes en conferencia de prensa en el Monumental dijo que era su último clásico, pero no confirmado, entonces, se le hace esta pregunta al fin del partido, cuando uno contó con todo el botín, toda la parafernalia que pasó después. Del momento, claro. Sí, del momento, se le consulta si es su último año en Colo Colo, dice que lo va a ver a fin de año, pero me quedó algo muy específico que es, dijo que estaba en su plenitud, dudo. Pero es que es obvio, es obvio, si tiene 39, yo creo que él no esperaba un final tan perfecto. Pero guarda que el Colorado no estaba, se está subiendo el carro. No me subo el carro, no me subo el carro. Parede finiquitó lo que venía haciendo, lo que venía esperando desde el clásico anterior, porque yo me acuerdo que cuando estuve en el estadio, en el Nacional, el clásico pasado, Parede estaba tres goles de superar el récord y lo que quería la gente de la U era eso. Se venía esperando desde ese partido, más cerca, desde Cobresal, claro, una rueda pasó y imagínate lo físico que es Paredes. Contra Cobresal lo mismo, ese día domingo domingo por la noche, ocho y media, un horario perfecto para ver fuegos artificiales, no se dio y quedaba el clásico, era lo de ahora y lo hizo, lo hizo como lamentablemente para el hincha de la U, lo hizo para el hincha de Colo Colo. ¿Cómo se explica el pase de Matías Rodríguez? ¿Tiene alguna explicación lógica? ya voy a responder eso. Los dos primeros goles de Colo Colo. Ojo colorado, ojo colorado y lo que hablamos acá es que Paredes jugó con mucha presión este año por este tema del récord. ¿No será que desde ahora ya con esta ya con esta mochila ya afuera pueda también para Mario Sala? Sí, pero pueda tal vez demostrar ya lo último que le queda pero ya sin presión. Puede ser una alternativa tal vez para esto o todo el año la prensa, disculpa, insistiéndole Majadero, eso igual juega. Ahora respondiendo lo tuyo, Jaime, yo creo que Matías Rodríguez debe ser de los jugadores que tal vez más siente la institución pero futbolísticamente lamentablemente Colorado, lamentablemente Matías Rodríguez no solo en este partido sino en muchos ha dejado bastante que desear. No sé qué pasa con las inferiores de la U que no pueden sacar algún lateral tanto en izquierda como por derecha. Uno que haya. Uno, porque Matías Rodríguez se le nota ya como a Paredes lo dice el Colorado la edad se le nota que estos partidos le cuestan porque debe haber sido de los jugadores más bajos de la USA. El físico de Matías Rodríguez no es como compararlo con el de Paredes Paredes juega de centro delantero tiene algunas limitaciones para no bajar pero Matías Rodríguez es lateral derecho por eso te digo y es evidente cuando Matías Rodríguez está exhausto se le nota en la cara se le nota en sus movimientos entonces yo creo que la U bueno tiene que luchar todavía no se sabe de acá la U no puede proyectarse para el próximo año la U tiene un torneo de siete fechas que tiene que tratar de ganar cada uno de esos partidos pero el tema de Matías Rodríguez es un análisis no puede ser que Mauche un jugador que lo echaron del fútbol argentino ya después de mucho tiempo le haga un baile tanto en la ida como en la vuelta con un bajo Mauche y con un Mauche no tan en punto alto entonces Matías Rodríguez es un tema a considerar yo creo que y fuertemente y la gente de la U lo sabe Matías Rodríguez Matías Rodríguez está fuera ya no va a seguir a fin de año termina contrato en diciembre es evidente y más allá no puede y más allá que termine o no contrato no puede seguir es su último clásico entonces para ustedes no era su último clásico sin ningún tipo de duda ahora volvamos a Paredes a ver hicimos la pregunta me parece que es contingente debe seguir pensando en el 2020 debe seguir después de diciembre a mi juicio y voy a repetir lo que lo dije en principio para mí es un jugador que está retirado es un jugador que ya no marca diferencias a nivel internacional ya desde la Copa desde la última Copa Libertadores de Colocono ¿no te acuerdas ese partido que analizamos con Delfín cuando a nivel internacional como no lo conocen no le dan ese metro en el factor Paredes aquí especialmente la U que siempre le da un metro va hasta guardas Osvaldo González pero sabes que no solamente la U en todo el torneo nacional ese metro que le das a Paredes que ya no le cuesta girar que le cuesta meter que le cuesta correr que le cuesta mantenerse bien físicamente lo aprovecha como unos dioses ¿no es cierto? y con ese pincel que tiene en la zurda te la manda a guardar ahora a nivel internacional no va porque no lo conocen ¿y qué es lo que proyecta Colocono ahora? Colocono va a estar pensando internacionalmente y en fin no dejó girar la pared imagínate Boca imagínate River es imposible yo creo ¿sabes lo que yo he puesto muchachos? a darle una una muerte digna al ídolo sí a fin de año a fin de año o sea porque si lo dejas para jugar Copa Libertadores lo terminas exponiendo como ídolo como figura y la gente que tiene poca memoria no quien sabe si se va entre pifias como muchos otros no como muchos otros recordemos Humberto Suazo que llegó a retirarse y se fue entre pifias no lo ha hecho de chupete impresentable ¿qué cosa? que lo has hallado de esa forma sí entonces yo creo comparto contigo igual Jaime la icónica imagen de Bartichotto siendo escupido empujado creo que Esteban Paredes en pleno monumental por lo que representa al fútbol chileno en la historia del fútbol chileno de los campeonatos nacionales debiese retirarse a fin de año con la tarea ya cumplida totalmente con la tarea en un partido grande como con la universidad de Chile yo creo que yo creo que está esperando esto yo creo que esto ya lo liviana para retirarse tranquilamente yo sigo en la misma si Colo Colo está y es probable es más probable que se quede con puestos de Copa libertadores directamente ¿sigue? debería irse yo sigo sigo en la mía Paredes es un jugador que especialmente en esta segunda rueda de torneo donde más han perdido puntos en el monumental pasa por todo un equipo que totalmente dependía de él al momento cuando él estaba en cancha entonces también físicamente no lo acompaña ¿y no va a cambiar ahora eso Colorado? no, no creo porque igual había una presión de parte del mismo plantel con el equipo de hacer jugar a Paredes que metiera los goles ahora que ya no existe esa presión Paredes tal vez ¿quién sabe? no creo ¿no? yo creo que Mario Sara el próximo partido de Colo Colo va a partir con Parraíes ah no, está claro lo mismo que hizo en la Florida yo te hablo de la renovación para el próximo año si Colo Colo si Colo Colo clasifica a Copa Libertadores que es lo más seguro yo creo que Paredes sin esta presión podría pensar en quedarse como una alternativa él asumiendo su rol yo no creo que Paredes sea un cabrón como se dice de oye dame la jineta y ponme en el once pero yo creo que con una Libertadores con el récord ya cumplido se le podría pasar por la cabeza oye mi última Copa Libertadores acompañar al plantel tal vez hasta su misma presencia ayude a Colo Colo entonces anímicamente anímicamente tal vez sea un aporte dentro de un plantel te podría seguir y por lo que te digo yo no creo que Paredes le diga a Mario Salas que él quiere jugar yo creo que la prensa influyó mucho en todo lo que le pasó a Colo Colo de este semestre ojo también Paredes yo creo que lo que debe hacer él es terminar el contrato y tampoco creo que se aleje el Monumental yo creo que algún trabajo alguna pega como se dice le va a quedar en Macul se va a quedar a lo mejor con algún ayudantías de divisiones inferiores bastante aporte va a ser también para los jóvenes que vienen más atrás y que deberían o sea debería él demostrarles a ellos como gran motivación lo que es jugar en esa institución es que eso es lo que tiene que conseguir Esteban Paredes y Colo Colo básicamente con la figura del goleador no puede irse así como así de la institución yo creo que Esteban Paredes ya representa algo muy importante para el fútbol chileno no puede Colo Colo deshacerse de una figura tan importante así como así yo creo que Colo Colo se ha hecho grande y se ha mantenido ¿por qué tiene que hacer Colo Colo con Paredes entonces? mantenerlo en el yo creo que mantenerlo en el club de alguna forma en el club en el club en el club de alguna forma en el plan 3 cero chance principalmente no le da y Colo Colo el próximo año tiene que aspirar a ganar la Copa Libertadores es que por eso te digo con Paredes en un once no te va a dar no debería hacerlo no pero está claro debería estar un jugador mucho más joven que debería quedarse en esa posición Mario Salas permitirá eso porque hasta ¿cuándo tiene contrato Paredes? fin de año hasta fin de año bueno yo creo que Mario Salas después de este récord ya va a tener pensado que o ya sabe que tiene que decir la Paredes que oye viejito disculpa no me sirves para mi sistema de juego cumpliste te di la chance por favor déjame hacer mi trabajo sí bueno es verdad me parece que estoy de acuerdo con usted tiene que seguir Paredes en cuanto a la institución se merece un puesto el verá seguramente él va a decidir hoy sabes que quiero estar en la dirección inferior quiero estar acá quiero estar allá quiero ver qué pasa pero bueno veremos lo que lo que pasa de aquí a fin de año vamos a una pequeña pausa muchachos una pequeña pequeña pausa ya volvemos con un análisis que queríamos hacer de lo que viene para la pelea del descenso y todo eso pero vamos a solucionar unos pequeños problemas pausa y volvemos volvemos a los deportes al aire de día lunes 7 de octubre extraordinario Braulio Ojeda TV lo saludamos inmediatamente tan bueno como el internet sí nos habíamos saludado a nuestro querido Radio Control Braulio Ojeda TV cómo estás querido y por dónde nos puede ver la gente bien estoy contento de tenerlo de nuevo acá en los estudios de Radio Hoy feliz también por lo del fin de semana pero es que estoy dichoso de hecho la alegría no me cae en el pecho este es uno de los mejores programas de Radio Hoy y por supuesto nos puedes escribir a través de nuestro whatsapp más 569-8728-9606 y a través de todas nuestras redes sociales en instagram Radio Hoy CL el mismo nombre que usamos en twitter y en facebook nos puedes encontrar como la Radio Hoy y por supuesto puedes seguir nuestro streaming a través de www.radiohoy.cl y revivir estos capítulos en youtube y spotify como podcast ¿qué le parece? completo extraordinario impresionante tenía que haberlo acabado en el cóndero ¿no? no por supuesto que no esos son condimentos del clásico ¿te dijiste que sí? fuera del aire es que ¿qué hubiese? no no dije que sí sos un careta no no dije que sí sos un careta dijiste que hubiese pasado si le pasa a la U eso no pero yo creo que es parte del parte del clásico tenía que haberlo terminado dijiste no yo no puedo creer que a la U le hayan hecho ese gol preparamos una gráfica preparamos una gráfica porque antes de irnos a la pausa dijimos ¿qué clase de gráfica? fue realmente una mala fecha para la U yo vengo de una cruzada a Colorado bueno ustedes ya saben yo te dije los últimos partidos entre que era Palestino y Colocolo que venían a la U los últimos dos partidos cuando faltaban nueve lo máximo que pueda aspirar haciendo un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de los rivales que eran Iquique y la U de Conce que es lo real indirecto esa es la pelea de la U no es ganar en el Monumental después de 20 años no es pelear el campeonato no es como pensabas tú Tomás que bueno que te haya dado cuenta de meterse en una copa internacional y eso aún se puede Jaime pero no es el campeonato no ya no como no es ese es el campeonato la liguilla el próximo año es la pelea con Iquique y U de Conce tomando en cuenta todos estos antecedentes yo creo yo creo y aquí me la juego de que la fecha super clásica donde perdió la U no fue tan mala como algunos creen yo creo que igual si no fue tan mala el tema de paredes fue que yo creo que golpeó mucho a la U yo creo que no sí moralmente el partido del otro día fue terrible pero lo que le viene a la U es mucho más importante y tengo y estoy de acuerdo contigo Jaime si lo hablamos desde el lado de la tabla de cómo le fue al otro cómo le fue Iquique cómo le fue a U de Conce después de haber terminado el partido del clásico el sábado está bien pudo no haber sido tan dolorosa a eso va Jaime al momento de tabla a eso va Jaime pero hablando de clásico pero si eso se sabe eso es 20 años eso es evidente eso es evidente moralmente la derrota una derrota en un super clásico es terrible pero Jaime va va esto que es más tangible otra cosa cuando estamos viendo la tabla en este momento en un duplex te quiero decir una cosa ¿por qué te digo yo que fue una fecha positiva? ¿por qué te digo una fecha positiva? U de Conce perdió empató mejor dicho con unión española y Iquique no ganaba y esto lo dije al aire en la transmisión si Iquique y la U de Conce la U de Conce que jugaba después del partido de la U en Conocono y Iquique que jugó ayer un día después si ganaba la U de Conce y ganaba Iquique la U estaba descendida descendió estaba descendida quedaba muy lejos quedaba muy lejos o sea si ganaba es decir ahora si empataba o perdía le quedaba una vida empataron ambos equipos y a la U le quedaba una vida porque está a 3 puntos de Iquique tiene menos 2 menos 7 perdón menos 7 Universidad de Chile Iquique tiene menos 15 es decir si le gana la U la final del mundo a Iquique no se dían más a Iquique lo pasa en la tabla y después viene un filture bastante interesante que es el que estamos viendo en la en la gráfica ¿no es cierto? que vamos a analizar básicamente y rápidamente la siguiente forma la U juega con Iquique el próximo jueves 17 el jueves 17 de octubre mira la U de Conce visita a O'Higgins de Rancagua esto es el domingo 13 entonces digo ¿quién tiene más difícil ese partido? ¿quién lo tiene más difícil? la U tiene que ganarlo ¿no? claramente Universidad de Concepción va de visita a una cancha complicada complicada con un director técnico que no le gusta que su equipo puede perder puntos la U de Conce obviamente siempre es peligroso siempre es peligroso Higgins en Rancagua por cómo estar actualmente en el torneo puede perder todos los partidos perfectamente partiendo de la base de que la U tiene que ganar la final del mundo exacto a ver digamos una cosa si la U empata o pierde con Iquique en 11 días más 90% del descenso 90% yo te lo digo 95 yo digo siempre está fuera 93 ya perfecto lo gana la U y reparte puntos o pierde puntos en la U de Conce ¿es factible que pase eso? ¿puede pasar? sí la siguiente fecha es para la U contra Everton de Viña del Mar del local el 21 de octubre hagamos una cosa le ganó a Iquique ¿no es cierto? hay un envío un anímico ¿puede ganarle a Everton de Viña del Mar del local? totalmente totalmente no sé si era en el partido de los Viña Marinos con Iquique el fin de semana en Cabancha escuché que fue un partido bastante aburrido fue aburrido yo te diría que Everton por lo menos en ese partido con muchas bajas tiene cerca de 10 bajas incluyendo a Cuevas incluyendo a Freitas que son jugadores Everton tiene menos equipo que Iquique si le puede ganar de hecho tú antes hace unos programas también catalogabas a Everton como uno de los equipos que podría perder el descenso y ojo con Curico Curico lo mismo a 5 puntos de la U que juega mejor que la U bueno la U ¿puede ganar a Everton? totalmente y comparto tus palabras Everton es un equipo que no ha mostrado mucho futbolísticamente se ha salvado mediante resultados muchas bajas y futbolísticamente ha quedado al debe ojo Juan Pablo Miño volante central titular de Iquique quedó expulsado suspendido para el partido con la U no está tan bien mira que buen dato Caroca debería ser la gran opción de la U Caroca ese partido lo juega con Iquique con perdón con Everton e Iquique recibe a Guachipato en el norte en Cabancha un Guachipato que juega muy bien un Guachipato que está peleando arriba y un Guachipato que perfectamente le puede quitar el punto a Iquique en Cabancha siempre ha sido peligroso Guachipato la U de Conce recibe a Unión de la Galera también esa fecha con un Unión que está peleando arriba y que no sé si juega tan bien como con con Paci Meneguina me parece que ha disminuido un poco con Coyete bueno es un recién llegado pero es un equipo que puede sacarle puntos a la U de Conce y que va a estar hambrienta de llegar a estos dos puestos de Copa Internacional es factible que le quede puntos cancha sintética visita no 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 es en en Calera no es en Conce ah está hablando de Conce con Calera perfecto me confundí después viene Iquique con de Conce con Calera si 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 también le voy a decir no y es una cancha de Collado muy buena para que Calera que un equipo que le gusta desplegar fútbol lo pueda hacer así que es un partido difícil 27 de octubre la U viaja a Guachipato ese es un partido difícil ese es bravo para la U cancha rápida seguramente una cancha que va a estar blanda con un Guachipato que juega bien siempre en el cup desde que empezó han sido muy difíciles los partidos en el cup para la U yo creo que mira los dos de local este va a ser el gran apretón me estoy imaginando Altamirano que es un crack que obviamente no lo van a llevar a la selección porque si juega bien tiene que hacer la banda tiene que trancar con la cabeza tiene que correr los que juegan bien están vetados en la selección olvídate Altamirano con rueda y un tipo que ya lleva un hat trick en este torneo lo estoy imaginando pintándole la cara a Matías Rodríguez pero una cosa pero primero yo creo que la U tiene que asegurar estos dos partidos de local ojo vamos mano a mano si por eso los dos primero ya pero está bien puede perder con Wachipato si es complicado me parece que es complicado pero la U puede ir con otra mentalidad puede perder pero no puede ir simultáneamente eso Iquique visita a Unión La Galera muy difícil para Iquique muy difícil también ¿no? ahí es lo que deseamos de que Iquique no juega bien y aparte de ir a jugar a una cancha sintética se le va a complicar mucho simultáneamente eso paralelamente a eso la U de Conce recibe Cobresal un equipo que está jugando muy bien a pesar del 5-0 que le dio Católica aquí está en otro planeta en una dimensión desconocida paralela Católica está pensando como libertad totalmente bueno los próximos refuerzos bueno Cobresal le puede hacer daño también a la U de Conce en Colleo totalmente ¿cómo se lo hizo a Colo Colo en el Monumental? con Cañete que es un Cañete es un crack un 10 clásico Lápiz surgido de Boca Juniors surgido en Católica ¿no te gusta? estuvo en el fútbol brasileño es raro que haya llegado Cobresal porque me quedo pensando porque se empieza a analizar todo esto en simultáneo todos estos tres partidos pero yo veo más la U porque lo que ha demostrado Caputo futbolísticamente en estos partidos lo que ha dirigido él me queda para mí decir que la U es uno de los que va a bajar para mí sí o sí porque Caputo al momento de salir a buscar el partido no lo hace Caputo siempre te va a esperar pero fue a buscar a Colo Colo cambió con un 4-4-1 ojo lo hizo pero dime quién juega y te diré cómo juegas ese es el tema si tú ponías a Venegas por un lado y a Villa por el otro claramente dos líneas de cuatro ahora si pones a Leo y a Broz hay una búsqueda distinta que se vio el fin de semana pero te digo Colorado no puede no poner más esa formación veremos qué hace bueno ya sigamos pero qué te quiero decir con esto Colorado que vamos analizando fecha por fecha para que también veamos porque ah no que la U va a descender pero veamos también lo que tienen los demás no es fácil ya sigamos después del partido con Guachipato en el sur la U recibe a O'Higgins ese partido va a estar bravo igual siempre con Marco Antonio Figueroa que le gusta hacerle partidos a los grandes muchos partidos de local tiene la U esa es la gran ventaja mira la U ha ganado tres partidos en el año nada de ventaja pero complicado ver a la U sí o no muy complicado O'Higgins siempre ha sido complicado fantasma Figueroa que sabe jugar a la U en esa misma fecha el 2 de noviembre Deportes y Quique recibe a Colo-Colo un Colo-Colo pensando y queriendo asegurar Copa Libertadores Mario Sala quiere seguir siendo ratificado así que yo creo que partió muy difícil para Quique pero también recordemos que cuando Cobresal estaba salvando el descenso hace una fecha atrás fue al Monumental y Colo-Colo estaba arriba y se comió dos goles Colo-Colo Colo-Colo va a Quique va a Gabancha no sé si va a Gabancha pero tiene que bajar al norte ojo yo creo que van a jugar en Calama puede ser como lo hizo la U ojo mira ojo con una cosa Chano Garrido Caceli e incluso el mismo Paredes me llamó mucho la atención Felipe Flores mire esos cuatro diciendo que no quieren que baje la U porque la hace muy mal al fútbol chileno pero es evidente Felipe Flores de los demás Felipe Flores perfectamente podría haber dicho ¿saben qué? y me encima peleando el descenso Felipe Flores pero eso quiere decir que me llamó mucho la atención Colorado me llamó mucho la atención desde los dos lados es raro que lo diga eso porque si su equipo que es el que le está pagando todos los meses en el que está jugando está peleando el descenso oye de última Colorado si yo soy jugador de Colo-Colo le digo ¿saben qué? no me interesa que ellos vean o mucho mejor decir ¿saben qué? no que desciendan ¿cómo queda ahí con la gente? se lo preguntan a un jugador que está peleando el descenso y que la U pueda bajar mejor para él y su trabajo yo lo veo que lo vieron lo vieron lo dijeron sinceramente obviamente es porque la U es un equipo tan grande que mueve tanta gente que el fútbol chileno se va a ver desprestigiado si es que la U baja van a haber mucho menos convocatoria a los estadios porque la U siempre es el que lidera digan lo que digan la cantidad de público entonces claramente pierde pierde el fútbol chileno obvio pierde mucho ¿qué quiero decir con esto? porque el Colorado ponía caritas cuando decía que jugaba el Kike con Colo Colo como diciendo no creo y aparte que a Colo Colo no le sobra nada a Mario Salas no, Colo Colo tiene sus temas la U no puede estar la U tiene que enfocarse en la U partido complicado también para el Kike de local esa misma fecha cuando la U recibió Giggs y la U de Conce en esa fecha recibía a Cobresal en ese tiempo recibía a Cobresal como decíamos que también va a ser complicado luego de eso otra final del mundo hay un choque entre ellos dos si es que porque si la U pierde con Iquique en 15 días más está afuera ya lo dijimos pero si le gana recibe el 9 de noviembre a la U de Conce quizás ¿cómo estará la tabla? ¿cómo estará la tabla a esa altura? eso es yo tengo sábado 9 pero bueno eso es a 3 fechas del final 3 fechas del final otra final del mundo ojalá no ojalá no porque tal vez la U gana 4 o quizás o al revés ojalá llegue y se vea ojalá no sea una final del mundo bueno paralelamente a ese partido va a estar jugando Antofagasta va a recibir a Iquique Antofagasta que a mi juicio juega bastante bien y va a estar salvada y va a estar salvada del descenso en esa fecha es que hay un equipo que va al alza es de los únicos equipos que está abajo que va al alza es el único que ha logrado una racha de triunfos y si no le conviene a la U porque va a querer ganarle a Deporte de Iquique que lo recibe en Antofagasta que no va a ser fácil tampoco para Iquique no va a ser fácil y paralelamente también a esa fecha va a estar la Universidad de Concepción obviamente fue donde con la U así que ahí se matan entre ellos penúltima fecha rápidamente Curico Unido recibe a Universidad de Chile difícil ojo con Curico que puede estar peleando está a 5 puntos de la U ojo de aquí a allá puede estar peleando mano a mano con la U también claro muy difícil muy difícil bueno paralelamente eso y Iquique va a la cisterna va a estar visitando a la cisterna ojo aquí como me la voy a jugar a un palestino que en una de esas puede estar peleando el campeonato si si es que Católica se pica lo que está jugando Vasay en Palestino por eso te digo es una cancha que solo palestino conoce si o no que es difícil para Valencia solo palestino sabe jugar ahí solo palestino sabe jugar ahí puede enredar puntos totalmente bueno y paralelamente a eso Audax italiano en cancha sintética recibe a la U de Concepción un Audax que viene en puestos de avanzada en Copa Sudamericana tiene buenos jugadores Audax me llama mucho la atención cierra todo esto todo este menjunje todo esto lo cierra Cobresal con la U en El Salvador Tierra Santa mamita que día para decir Dios es guionista tiene todo preparado para que la última fecha sea con Cobresal en El Salvador la única vez que la Universidad de Chile bajó a segunda visión contra Cobresal campeón después de 25 años en Cobresal bueno creo que también en simultáneo en la última fecha se han acuerto los partidos de 16 años Católica juega con Iquique entonces ahí va a estar esa te la doy Católica de César en resumidas cuentas muchachos a mi juicio el fixture de estas últimas 7 finales es menos complicado para la U que para Iquique y que para la U de Conce y si supamos que futbolísticamente hablando a mi juicio a mi juicio y Iquique es menos que la U la U de Conce es parejo con la U la lucha está ante la U de Conce y la Universidad de Chile y con esto cierro hay patria bubianguero hay patria ojo quedan 11 días por el tema de la fecha FIFA y todo eso que inventaron no se juega se juega Copa Chile en 11 días más me importa 3 carajos la Copa Chile en 11 días más se vuelve el campeonato nacional y a mi juicio estos días de para le vienen bien a la U para pensar en esto para pensar en esto hay patria y ojo que Iquique y la U de Conce también la tienen difícil hay esperanza azul también la tienen difícil porque aparte la U juega con Iquique y con la U de Conce y lo caro o sea ahora si no le hagan a Iquique en 11 días muchachos ojo no hay que olvidar como la mediatización puede afectar a la U porque a Iquique no lo van a ver mucho a la U de Conce menos yo creo que la mediatización los medios van a empezar la U no solo en contra a sus rivales sino el medio debería estar concentrada en un búnker no la U es una situación delicada es una situación delicada la U tiene que jugar con los dientes apretados la U tiene que salir a ganar ante su gente al igual que estos dos otros clubes que se ven involucrados la gran diferencia es que es la U la que está acá por algo estamos viendo nunca habíamos estado tan pendientes estos últimos años de la zona de descenso es porque la U uno de los equipos más grandes del fútbol chileno está ahí y no solo va a afectar como le decía Jaime lo futbolístico van a empezar a salir muchas cosas en la prensa que van a empezar a jugar los resultados de uno que otro mi gran pregunta es saber si es que estos tres y una pregunta abierta para todos ustedes si es que realmente creen que estos tres van a ser los que van a estar decidiendo el descenso porque no recordemos la U metiendo tres triunfos puede pasar a unos cuantos es raro esto es para mí es la U y Quique U de Conce y ahí se puede meter algún otro puede ser Curicó Everton puede ser Everton o puede ser Antofagasta de ahí no sale pero la U va a jugar contra sí misma la U no es el equipo que peor juega la U no merece estar ahí creo yo rápidamente cuáles son las las fortalezas los aspectos positivos para la U pensando en la pelea por el descenso individualmente de jugar a jugar es más tiene mejores jugadores que Quique y que la U de Conce como equipo como equipo funcionamiento futbolísticamente hablando hoy a siete fechas del descenso no es menos que Quique juega un poco mejor que Quique y es parejo con la U de Conce no es menos que la U de Conce y tercero la gente la gente la U tiene un empuje importante la gente tiene que entender que esta es la realidad que queda una que todavía hay esperanza que todavía hay patria como decía y lo negativo lo negativo para la U es lo que dice Tomás la parte mental si la U se entrampa con sus propios miedos puede descender por eso no por lo otro totalmente y es lo que le pasa a cualquier club grande que ha estado en esta zona en cualquier país del mundo que final hermano si es una cosa importante la gente de la U tiene una nueva chance para poder salir de esta zona que ha sido crítica durante todo el año yo creo que la lucha no va a parar hasta la última fecha también Jaime la U la U no puede ganar a la U se le requieren triunfos y la U no ha ganado en todo el año la U no ha ganado en todo el año se le está pidiendo cosas que no ha logrado entonces va a estar difícil va a estar en la final del mundo tú lo dijiste yo no me preocupo de la U me preocupo de Quique que pierda 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 rápidamente próxima fecha próxima fecha domingo 13 de octubre la abren o Higgins de Rancagua contra Universidad de Concepción domingo 13 de octubre dale 12.30 horas martes 15 de octubre deportes cobre sal palestino 15.30 horas Unión Española lo sigue a las 6 de la tarde contra Coquimbo Unido luego también lo sigue a las 20.30 horas en Antofagasta reciben a Audax italiano que está peleando arriba luego pasamos al miércoles 16 de octubre Unión de la Carrera recibe a Universidad Católica en el Sintético Colo Colo a las 21 horas contra Guachipato y para ahí el jueves el jueves pasamos a Everton con Curicó Unido a las 18.30 y lo cierra la U en esa finalísima del mundo de Confederaciones de Coamérica de todo con Iquique a las 21 horas Perfecto muchachos ya está todo dicho aún hay patria guianqueros así que nada ahí estamos con información de la U vamos a una pequeña pausa muchachos y volvemos ¿Puedo mandar unos pequeños saluditos? Por favor al famoso negro Tolosa que está de cumpleaños y al Pinky que está escuchándonos y que te mandó unas palabras del Pinky colorado después la vamos a reproducir lo podríamos sentar ahí que venga a hablar ¿Cómo está de picante? Llévatelo nomás volvemos a los deportes al aire de día lunes 7 de octubre muchachos 14.28 ya bueno ya hablamos del super clásico del récord de Esteban Efraín Paredes récord más chileno un pequeño homenaje a nuestro querido Paredes también un homenaje que le hizo Palma también en el relato ¿Cómo decía? Con Borghi ¿Cómo está? No pero sacando esos personajes ¿Cómo están locas? Sí pero homenaje a Esteban Paredes es uno de los jugadores más respetados del fútbol chileno siempre respetuoso yo creo que no me desagrada que él sea el máximo goleador del fútbol chileno creo que nunca ha sido un falta de respeto nunca ha tratado mal al rival siempre ha sido respetuoso sin que la gente haya sido respetuosa con él Siempre tuvo problemas con Herrera en algunos clásicos pero ¿sabes qué? Pero siempre fue él contestando un ataque a través de las novenas de la selección se fueron arreglando sus problemas y fueron mucho más mucho más compañeros cuando terminaron los clásicos después terminaron abrazados y buena onda esos fueron como lo único malo creo que nunca tuvo buena relación nunca le cayó Johnny me ha tocado ver a través de internet distintos clásicos por transmisiones de locales de España de Venezuela de Colombia Argentina cuando es fútbolero de repente fin de semana bueno en los clásicos de Francia de Venezuela y nunca pero nunca dejemos el lado Francia porque uno no entiende el idioma pero nunca nunca había visto la parcialidad que hay entre Palma y Borges yo creo que para el fútbol chileno no puede pasar de que haya un comentarista tan identificado con un equipo porque claramente tendencia hasta el espectador y tanto así es que hasta los hinchas de Colo-Colo se dan cuenta el hincha de Colo-Colo bueno Colorado siempre lo dice ahora se hace el Gil porque como ganó pero siempre dice que Palma es como que Diego Rivarola este reconoce que Palma es más Colo-Colino que vos pero si más Colo-Colino que vos y los queda juntos pero es como que pongan a Diego Rivarola en un comentario de Palma menos 5 puntos en México y después venía que decir no hay que juega en mano hay que tener cara para sacar menos 5 puntos perro verde como ganar un partido y venir acá después no perro verde si se juega perro verde rápido Católica muchachos Católica pelota automática 5-0 ya es campeón rápidamente es campeón de fútbol felicidad campeón sería una catástrofe debería cambiarse el nombre yo no diría nada todavía Jaime no diría y son 11 puntos de ventaja 14 y 21 en 3 fechas más más o menos si es que sigue ganando podría yo creo que es muy difícil que a Católica se le escape yo creo que lo que decías tú en los titulares a Católica se le va a exigir el próximo año aún más internacionalmente porque ya el local ya tiene ya sabe cómo ganar en nuestro país ahora la gran pregunta Tomás es si se le alcanza para el ámbito internacional eso es lo que te decía a mi juicio eso es lo que se le va a exigir yo creo que este año con el mismo plantel no pudo tendría que reforzarse mucho mejor el próximo para ver si algo hace internacionalmente con lo que tiene yo creo que ya se demostró que no va internacionalmente porque le tocó un grupo difícil con el mismo plantel y no pudo seguramente va a ser importante que mantengan a Quinteros que mantengan al plantel actual y que puedan meter uno o dos más caladitos para ir a pelear porque Católica me parece que se merece una actuación importante a nivel internacional cuando en este momento estamos viendo la tabla de posiciones para ir cerrando lo que es el tema del ámbito local Católica 53 puntos sólido puntero 53 puntos a 14 bueno eran 50 decían sí bueno son 50 solo dos partidos perdidos no 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 tercero con 38 ahí acechando al elenco albo y bueno en la pelea por el descenso Udeconce con 20 unidades último en la tabla justo 16 puesto 15 para la U con 21 y Quique y Antofagasta 14 y 13 en la tabla con 24 unidades muchachos así que se viene cuático el futuro se viene cuático lo que viene pero se viene también picante entretenido no es cierto y con mucho pero mucha tela que cortar pasemos rápidamente muchachos al tenis porque lo decíamos en titulares me parece no sé si fue tan alarmista lo mío seguramente tú como experto Tomás me vas a decir si es así o no pero es preocupante el presente del tenis de los tenistas nacionales en el ATP o no Jarry venía perdiendo las últimas tres rondas prácticamente consecutivas me decías que Christian Garín Christian Garín ganó el día de hoy buena noticia sí un rápido pincelada de lo que ha sido baja en el ranking de Nicolás Jarry muchachos ha perdido no solo en torneos sino en las qualis de torneo ATP 500 en Tokio en Shanghai no logró entrar demuestra una vez más la irregularidad que sigue teniendo Nicolás no logra agarrar una racha de uno dos tres torneos seguidos cosa que pensé que iba a lograr después del primer título que logró este año yo creo que no le haría mal un cambio de aires de entrenador porque hace rato que con Martín Rodríguez si no me equivoco el tema de la regularidad que en el fondo es meter tres pelotas y no errar yo creo que erra mucho mete tres pelotas buenas y erra tres no es como no es una constante no es un jugador seguro ni un jugador confiable se podría decir hasta el momento los golpes los tiene por otro lado y como lo decías bien Cristian Garín hoy día ganó en el máster es muy mental el tema el tenis el tenis muy mental pero un mes por eso digo te hablo de la irregularidad de repente Jari Jaime te agarra te agarra en la copa del mundo y tiene una semana increíble y Chile le puede ir muy bien por eso te digo una irregularidad no sabes cuando va a andar bien recordemos que estamos prácticamente prácticamente aumenta un mes de la copa ya estamos ahí de las finales de la copa del mundo se veía muy lejana la copa hace unos meses atrás por temas de calendario obviamente claro pero muy rápido pasó todo comienza el 18 de noviembre y finaliza el 24 del mismo mes o sea estamos estamos a 7 de octubre y ojo va a ser una superficie de arcilla que le acomoda mucho a Jari y sobre todo a Garín que como te decía hoy día ganó a Pablo Cuevas y si hablamos en general de los participantes de la copa lo que más ojo lo que más facilita a España ojo ojo que aquí me dicen por interno que es superficie dura superficie dura oye mira a ver o sea porque se supone que ¿cómo es que se llama? la caja mágica la caja mágica se supone que es de bueno bueno se supone que es de el patio de la casa de Rafael es este arcilla pero las cachas se pueden modificar se las modifican mira no había leído ese tema yo estaba seguro que jugar en arcilla bueno como un torneo europeo en Europa mucho mejor entonces en Europa es mucho más normal el juego en cemento le hago un poquito las bases para que la gente sepa cómo es dice mira los 18 equipos que se encuadran en 6 grupos de clasificación de 3 equipos ¿no es cierto? 6 grupos de 3 en eso civil los 18 equipos participantes dice los 6 campeones de cada grupo más los 2 mejores por sets y juegos ganados se clasifican para los cuartos de final es decir volvemos los 6 los 6 ganadores de grupos de cada uno de los grupos más los 2 mejores segundos por sets y juegos ganados clasifican a los cuartos de final de la competencia ojo con eso así que va a ser importante también el tema de si por ahí no sales primero en el grupo recordemos yo creo que el rival directo de no ceder tantos puntos exactamente hay que ver con quién va Alemania con quién va Argentina ahí hay que porque Chile tiene dos muy buenos singlistas y también un buen equipo de dobles Alemania al no tener a Sverev habría que ver si va Struff que es un joven también que anda muy bien o Micha o Micha Sverev que es un jugador más de juego de saque y volea y y Argentina con Diego Churna que anda bastante bien habría que ver su segundo singlista yo creo que Chile tiene como decía el Colorado en un principio hartas posibilidades de pasar pero nunca se sabe con la regularidad de los chilenos lo único que lo salva es que representando a Chile y Yarri ha mostrado si vemos el presente de los tenistas Garín que también se lesionó la semana pasada y con la mala racha que está teniendo Nicolás y Yarri ¿qué pasa con Tadito? pero es que el presente cuál es Colorado de Garín ¿es malo si hoy día ganó? no voy a la diferencia entre los dos hace un tiempo atrás mucha gente le ponía todas las fichas a Nicolás y Yarri y ahora el que las tiene todas y el que está jugando mejor es Garín que es lo que voy yo que independiente de cómo vengan estos dos tenistas la idea es que vengan bien sumando puntos y todo eso pero cuando uno cuando llega el momento de la instancia de la Copa Davis se le suma el capitán jugar por Chile para ellos es otro tema pueden venir muy mal pero Masu te agarra y te encierran una pieza por eso hay factores que inciden el cómo vienes el sentirte cómodo porque Masu lo que hace es que los jugadores se sientan cómodos que estén totalmente motivados muy bien catalogados últimamente ahora que tiene a Dominic Tim que acaba de ganar un torneo el décimo quinto de su carrera con Masu de coach así que mira yo creo que los chilenos este año lo que les queda es esta Copa Davis es este mundial el gran objetivo de lo que queda este año el objetivo del año era la Copa Davis yes pero independiente de cómo clasifique Chile lo que haga en el papel Chile va a ser muy importante para mí lo que es el factor Masu sí o sea independiente tú puedes tener un motivador de excelencia pero si técnicamente no vas no das da lo mismo que tenga ella no sé al que sea en este caso yo creo que Masu y Yari Yari y Garín tienen con qué otro dato de los 14 equipos que finalicen entre las posiciones quinta y décima octava es decir los que ya han eliminado en la primera ronda se elegirán dos wildcard que pasarán directamente a las finales del año siguiente o sea los dos entre el quinto y el dieciocho los dos peores digamos o los dos menos malos del quinto y el dieciocho van a tener un wildcard para jugar directamente a las finales del siguiente año invitaciones los 12 restantes los 12 restantes disputarán la serie de clasificación para las finales del dicho año que son los repechajes los 12 peores de la copa del mundo van a disputar un repechaje o sea chances de chances de clasificar hay sí y también en todos sentidos viene a ratificar también lo que lo importante que fue que Chile se haya metido en esta copa del mundo porque aparte si te va mal por ahí no pasas la primera ronda igual te da la chance de seguir en el grupo mundial sí es una buena oportunidad es una buena oportunidad para el tenis chileno mostrarse este es un torneo que lo va a estar mirando mucha gente o sea es el mundial ¿sigues sosteniendo que Chile es este favorito? aquí sigo aquí sigo siempre no me voy a arrepentir ¿tú te vas? Chile sí del grupo es que las bajas son importantes las bajas son muy importantes en ambos rivales hay que ver a qué contingente lleva cada país porque si tú me dices Argentina va Schwarzman es un punto seguro o quizás seguro rápidamente muchachos para terminar en el tema del tenis nacional si Chile tiene que jugar en el repechaje el próximo año si queda entre esos 12 entre los 12 peores equipos de la copa del mundo ya hay posibles rivales para el repechaje si es con Ecuador se le necesita si es con Brasil de visita si es con Uruguay de local sería un lindo partido con Uruguay con Cuevas y todo el menjunje si es con Australia que precisamente al que Chile le ganó para meterse en la copa del mundo sería de local el repechaje si es con Suecia siempre poderosa Suecia en el tenis sería de visita ese sería un lindo partido por los chilenos que están allá me gustaría por ejemplo eso si es con República Checa una convocatoria sería República Checa ¿cómo? presente? un buen presente ¿no? ¿verditch? no verditch ya está de a poco es el contingente que le queda pero ya no es el verditch que tú conociste pero si es con República Checa es de visita sí no siempre va a ser difícil verditch verditch viene mal en el circuito ya no es el Thomas Verditch pero si vas a jugar un repechaje de Copa Davis a República Checa y está a Praga y está Verditch pesa pesa bastante y en cancha muy rápida como dejó de pesar Mazur en el ranking un tiempo pero cuando venían a jugar Copa Divi estaba Mazur pesaba y con cancha ultra rápida me imagino muy rápida si es con Eslovaquia también es de visita Bielorrusa sorteo Uzbekistán sorteo y Corea del Sur también viene haciendo sorteo así que esos son los ¿con qué le gustaría si estamos en repechaje rápidamente? Uruguay Uruguay el que el que más traición tenística tiene ahí sería Suecia Suecia sí siempre la única final que Chile perdió de Copa Davis fue con Suecia no fue con Italia fue con Italia 4-1 fue Italia ¿no? 4-1 en el estadio nacional sí Italia la arregló sí no no pero se puede equivocar no como se equivocaba todo el año pero mira hay Eva es verdad yo dije yo dije que la voy a llegar no no hay que preocuparse el campeonato internacional mi compadre me llamó el año pasado y me dijo hermano la U va a ser el campeón de libertadores y no te dije cuándo no te dije cuándo tenemos los jugadores y el cuerpo técnico para salir campeón yo dije pero tú te acordás lo que pasó a principio de año con Kudelka el equipo iba para otra dirección y con Melgar pero tenía con Melgar y con Melgar sacó a Oro no si la U volvamos a el gordo me atacó hay dos formas verlo como desde el punto de vista del beneficio a quien le podemos ganar más fácil en esa vos estás con el Colorado jugamos con Uruguay de local me parece que sí de lo que te gusta hay muchos rivales débiles como Ecuador ahora desde la vereda del enfrentar como decís tú a un equipo impotente para para estar en la vitrina máxima en la Copa de Id y bueno Suecia 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 Eslovaquia también puede ser Eslovaquia Austria Bielorrusia Max ¿te acuerdas de Max Mirny? sí el doblista no, no medía dos metros Colorado yo era muy pequeño bueno eso es lo que pasa con el tenis veremos lo que pasa vamos a estar ojo con como se llama este muchacho que lo llamamos una vez siempre dos veces Renato Renato Sepúlveda ¿no? Sepúlveda el experto en tenis lo vamos a tener acá si hay que traerlo el que sabe de tenis seguramente cuando estemos cerquita de la Copa del Mundo lo vamos a llamar rápidamente muchachos nos vamos con la Liga Nacional de Básquet querido Colorado porque se inició el Campeonato Nacional del Básquetbol Inició el viernes con el partido de Valdivia contra Puerto Montt el subcampeón de la Supercopa de Chile venció a Puerto Montt este día viernes 4 de octubre en el en el estadio Arturo Azurmendi de Valdivia donde Valdivia ganó por 81 88 a 81 fueron los puntos de Puerto Montt a Puerto Montt a Puerto Montt 88 81 luego ese mismo día Puerto Varas Atlético Puerto Varas venció a las fue derrotado por las Ánimas 90 84 y el partido de Universidad de Concepción contra Universidad Católica en la Conferencia Centro se jugó el partido el día 6 de octubre a las 18 horas en la Casa del Deporte allá en Concepción por un marcador de 80 56 fue una paliza bastante agultada la de la de los sureños que con su figura Diego Silva que anotó 19 puntos 3 rebotas y 3 asistencias dieron este triunfo tremendo a Universidad de Concepción por sobre la Católica también el partido es un clásico es uno de los clásicos del básquetbol Universidades Universidades Temuco contra los Leones 72-74 ganaron los de Quilpue en el gimnasio olímpico Ufro allá en Temuco Felipe Cuña Vergara la figura de Temuco con 19 puntos 2 rebotes y 1 asistencia y de los ganadores de los de Quilpue Ignacio Carrión con 11 puntos 4 rebotes y 3 asistencias ¿qué les pasa? empezamos empezamos con la catarata de Niágara la catarata del Niágara Colón sé que es muy oye corten a ese hombre maten a ese hombre oye ¿por qué te está? no porque me atacan hace un rato estábamos juntos con los Esteban y ahora me ataca Vincent 3 con 2 Colón yo no estoy quedando nadie sé que es muy prematuro la pregunta quizás pero tú como eres como experto en básquet experto un experto en básquet ¿a quién ves como un posible favorito? van dos fechas en realidad es por la primera fecha ¿no? primera fecha más en la Supercopa digo Valdivia es como el más fuerte ¿no? en el papel ¿crees que alguien puede amagar el título de la Liga Nacional al elenco sureño o todavía es muy pronto las ánimas que fueron los que le ganaron la Supercopa ¿crees que por ahí va? podría ser uno de esos dos equipos pero he buscado o sea desde que empecé a averiguar con este básquet básquet nacional le tomé el cariño también a a Valdivia que es la cual campeón y tiene grandes jugadores ¿crees tú que se queda entonces el campeonato de Valdivia? ya sea en las ánimas o donde sea pero podría ser en el sur del país exacto son buenos son buenos los sureños para el básquet lo mismo de Osorno cuando cuando existía claro cuando existía y tenía cuando tenía jugadores para jugar ahora creo que no ¿te acordáis de Arteaga? no me acuerdo es que es que usted usted es el que sabe maestro bueno no pero ya no existe más bueno entonces te quiero dejar una pequeña tarea colorado pequeña tarea ¿cuál de todas las tareas que me das todos los días? quiero que me traigas un sueño una ilusión quiero que me traigas una utopía dime oye no sé Juan Pérez es el nuevo Ignacio Arroyo que juega en la segunda alguien de la liga nacional cambia el nombre de la liga nacional va a jugar solo alguien de la liga nacional alguien de de nuestro de nuestro básquet que sea chileno que sea chileno porque hay muchos gringos y estadounidenses quiero que mires partidos que diga mira sabes que este metín que este tiene tiene este nos puede dar nos puede dar una ilusión nos puede dar para ilusionarnos de aquí al futuro de jugar no sé por qué no en la NBA y por qué no también pelear con la selección algún campeonato te dejo te dejo ese NBA difícil bueno bueno señores gratis bueno cerrando este tema del tema del básquet vamos con las la tabla de posiciones de las conferencias centro y conferencia sur partiendo por acá por la central la universidad de Concepción va primero con estos cuatro puntos con dos partidos ya jugados los siguen los leones universidad católica Puente Alto Temuco y Quilicura último con un solo punto también en la conferencia sur se encuentra en el primer lugar Valdivia con dos puntos y dos partidos jugados Puerto Montt Las Ánimas Atlético Puerto Varas y Ancud muchachos perfecto entonces está toda la información de la Liga Nacional de Básquetbol Criolla no sé todo eso le vamos a dar bola a esto porque me parece que es importante que esté presente es importante también entender que podemos ser competitivos y está bueno que la gente se dé cuenta también de aquello rápidamente ver una pequeña pincelada con el rugby estamos viendo acá algunos partidos que se jugaron el fin de semana Argentina definitivamente perdió perdió ante su similar de Inglaterra me parece que con esto los altos celestes que eran el crédito sudamericano queda fuera de la disputa de los puertos de avanzada los pumas partió con 39 a 10 contra Inglaterra paliza se enfrentará el día miércoles a eso de las 1.45 de la mañana de la madrugada ante Estados Unidos por puestos secundarios quedó fuera eliminado el elenco sudamericano lo mismo con Uruguay que partió bien ganando su mejor partido le ganó a quién a Fiji a Fiji y bueno ahora terminó perdiendo 45 a 10 con Australia los teros uruguayos les volaron todo lo que dicen los teros todo lo que se llama el tero todos los teros usted no hable señor porque usted está un saludo para Ortega la mirada de Matías Rodríguez a Colorado oye el burrito Ortega se refirió a la vuelta de Maradona al Fútbol Nacional así que siempre es bueno ganó Diego ganó Diego por fin ganó Diego con baile incluido oye si gana Diego como no ganarle a un partido en ese estado el Diego gana y la u viste el baile que le metió Diego ¿no? sí el pechito solamente el pecho porque las piernas imposibles en superior nada más como Braulio cuando son las 6 y media por ahí solo pecho solo pecho en el baile en el baile de Diego vi más sangre que en el partido de Messi el fin de semana no, pero más allá de eso como le gusta que gale en el ano no, bueno seguramente tabla de posiciones del rugby muchachos del mundial de rugby Japón quedó primero Japón primero en su grupo como buena fritio 14 puntos con Irlanda pero queda un partido por jugar son 4 partidos por grupo o sea por equipo ya está más o menos definido Nueva Zelanda con Sudáfrica también fuera Italia Inglaterra con Francia dejaron fuera a Argentina en el grupo C Australia y Gales lo dijo todo Jaime dejaron afuera a Fiji en el grupo D y seguramente más adelante estaremos viendo lo que sucede con este deporte que es bastante rudo yo me imagino a ti no y a mí de apertura viste que hay otros que son flacos pero no tan flacos no tan flacos como nosotros el Colorado con las 3 cifras ahí está creando tú eres reggbista no yo lanzo bala Colorado vos parecís un niño vos parecís un niño de peso un niño de su manía al lado de los enfermos porque aparte son altos es un trabajo físico increíble que hacen Cogollos muchachos nos vamos algún cogito por ahí Colorado Habemus nómina es verdad se junta el tridente de la muerte la trilogía Medel ya dio declaraciones dijo que no le importaba quien era el capitán si es que se lo daban a él o a Vidal o a Bravo no le importaba no le importaba mucho ya pero no vamos a seguir dándole va a seguir el Colorado con el conflicto para qué empezar con eso arqueros nominados Gabriel Arias de Racing Claudio Bravo y Gonzalo Collao oye le tiene mucha fe a Collao lo llama siempre le gusta mucho Collao quien será el representante defensas Nico defensa Nico el Bornoz Pablo Díaz Mauricio Oila Guillermo Maripan Gary Medel Oscar Opaso Alfonso Paró Francisco Sierra Alta me gusta Sebastián Vegas bien volantes Charles Arangue que descartado descartado por lesión este fin de semana lo mata rápidamente rápido pero claro que esto es tiempo Claudio Baeza Esteban Pavés César Pinares de muy buen presente en Católica Eric Pulgar Diego Valdés Arturo Vidal Altamirano imposible no juega bien al fútbol delanteros Cristian Bravo Niclas Castro este jugador de padres noruegos segunda división de Noruega sí o sea el segundo pero dicen que no sé por qué sale una información de que no va a jugar ninguno de los dos partidos es como una especie de Jan Meneses que fue y no jugó Jan Meneses Felipe Mora lo agradezco que llaman a Felipe Mora Fabián Orellana de buen presente en el Eibar de España Dieguito Rubio el amigo de mi Dieguito Rubio como decía Claudio Borgi y Alexis Sánchez ¿y Geraldino? no está o sea no está Geraldino ni Eduardo Vargas no está el goleador de nuestro fútbol pero está sí el cabrón que juega en la segunda división pero está el goleador de la segunda división de Noruega algo parecido con lo que pasaba con Bigurux ¿se acuerdan? yo me quiero pegar un tiro y Altamirano o sea oye Pablito Arangui que creo que está lesionado está bien pero olvídate de lo bueno no tiene CDF el que juega bien el que juega bien está vetado muchachos rápidamente quiero agradecerles por esta nueva edición de Noruega Deportes al aire buen programa buen programa que lograron su mejor momento más colorado que nunca tuve menos menos rato en el columpio pero por culpa del hombre que está detrás fue se generó aquí un pero ¿qué pasó? ¿qué pasó color? que yo no entendí ¿qué pasó? ¿qué pasó con? doy la información del básquet de los partidos y empieza a correrle el sudor porque es mi momento tu sudor ¿qué es tu sudor característico? si por algo hubiese en Colorado aparte de lo aparte de lo mufa pero ¿y qué hice? no pero me empezó a molestar porque bueno y usted igual me hizo una real columpio pero no eso contento de de este nuevo programa buena semana para todos las bodas de plata las bodas de plata 25 programas junto a oye bodas de plata sí algo que decir maestro ojo mira lo que pasó en Temuco en el partido de Chile ese es el otro cogollito ayer Chile le ganó por 3 a 0 en Temuco a Uruguay amistoso femenino preparándose para este torneo de preparación a los Juegos Olímpicos donde se ve y para que la gente busque una mujer que intentó saltar a la cancha primero un niño una compra de terreno y ahí se ve búsquenlo una mujer que intenta saltar a la sí lo estamos viendo por favor la gente que se ría en la casa para contextualizar con la imbecilidad que del intento de esa mujer pero Colorado déjala respirar antes de insultarla vos Colorado déjala respirar antes de insultarla mira pero mira el niño cayó muy bien de una vuelta si no murió el colorado la mató fractura de fémur luego del triunfo de la roja ante Uruguay pero Colorado es una dama pero si es tú muchachos saben que esos pozos son de mínimo 6 metros pero mira el niño imagínate el niño que quedó con los dedos quebrados ponte el caso que el niño te agarra pero mira como caía agradezcan que fue solamente el fémur se podrían muertos se pudo haber resfalado y no caer al pasto y haber caído 8 metros no hagan esto tiene razón el colorado más allá de la broma me parece que tiene razón el colorado más allá de la broma es que no lo hagan en su casa si no lo hagan más porque miren muchachos pero como que murió apenas cayó murió quedó como cuando se cayó Pati Valdonado quedó quieta no se ha escuchado fue terrible luego de esta muestra de falta de humanidad esta falta de empatía para con el prójimo me escucharon la razón Braulio Colorado Tomás nos vemos la próxima semana sin fútbol tenemos una sorpresa porque un pequeño adelante esta vez sí a seguir rascando donde pica ojo con lo que se viene el próximo bro dale muchachos nos vemos gracias saludos a todos